Bien, pues buenas noches de nuevo. Después de la entrevista, como siempre, iniciamos la tertulia. Les presento a los invitados de hoy, empezando por mi derecha, don Jaime Pita. Es ex consellero de presidencia del Partido Popular. ¿Qué tal, don Jaime? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a la pitácora. Muy agradecido y encantado de participar en esta tertulia magnífica. Estupendo. A mi izquierda, a mi lado, don Francisco Fernández Tarrío. Es abogado y preside el Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. Buenas noches y bienvenido. Encantado. Ahora nos cuenta brevemente qué es este centro de estudios. A mi derecha, al fondo, don José Luis Marí Solera, médico. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Y en la esquina de la mesa, a mi izquierda, don Andrés Trinquete, sacerdote. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas buenas noches. Muchas gracias. Desde aquí, en este saludo, pues quería enviar un saludo muy cordial también en esta casa, en Popular Televisión, al Papa Benedicto, porque tal día como hoy hace 60 años fue ordenado sacerdote. Entonces, desde aquí, pues nuestra más cordial enhorabuena y felicitación en esta fecha tan importante para él y para la Iglesia en el día de San Pedro y de San Pablo. Muy bien, pues. Esa gran fiesta en Roma. Enhorabuena, Santo Padre. Desde aquí, nuestra felicitación también. Compartida por los que somos creyentes apostólicos y romanos, pues con gran satisfacción, lógicamente. Y aprovecho este apunte para decir que Miguel de Santiago acaba de publicar un libro, precisamente, Benedicto XVI, que lo oí precisamente ayer en el espejo que lo estaban anunciando. También vi la portada, pero bueno, todavía no pude asomarme, pero desde ahora ya lo recomiendo, porque viniendo de Miguel de Santiago, un experto realmente en mística cristiana, mística cristiana contemporánea, pues bueno, es siempre una garantía. Bien, vamos con el primer tema de la noche. Se planteó una realidad española al más puro pensamiento alicia. Solo le faltó negar la crisis. Don Francisco, te río. Pues sí, sobre el debate. Sobre el debate de Estado de la Nación, cabría preguntarse, o haces en la primera pregunta, es si el señor Zapatero vive en la misma nación que el resto de los españoles, porque a mí, sin entrar en más análisis que entraremos después, entiendo la defensa cerrada, sobre todo en la réplica que le hace a Valerio Rajoy, discutiendo los datos económicos y poniéndonos, según el presidente, como una avanzadilla de aumento de riqueza, señalando que España está por encima de Italia, de Francia, pues uno asistía estupefacto y no podía poner otra cara, porque estamos en una nación con cinco millones de parados, dos millones y mucho largo, producidos durante esta última legislatura, con un fracaso escolar bastante evidente, con muchas familias que tienen a todos sus miembros en el paro, gente que no tiene ya subsidios, con el crédito a las pequeñas y medianas empresas absolutamente controlado, o sea, mermado, por no decir nulo, precisamente por las políticas del señor Zapatero, que desvió todo ese ingente cantidad de dinero hacia los planes de estimulación públicos. Uno se preguntaba si estábamos viviendo en la misma nación. Por otro lado, a mi juicio, siempre cuando se produce un debate sobre el Estado de la Nación, y más en las últimas legislaturas socialistas, el foco mediático del Partido Socialista siempre se enfoca sobre Mariano Rajoy y se hace una crítica a la oposición. Y yo, sin perjuicio de que luego lo discutamos en la mesa, quiero hacer mi primer análisis, creo que eso es una perversión democrática. Cuando ayer se le decía a don Mariano Rajoy, díganos usted cuál es el programa electoral del Partido Popular, pues habría que contestar la señora Zapatero, si lo quiere saber, el momento procesal oportuno, permíteme la licencia, es cuando usted convoque elecciones y el Partido Popular en ese momento le expondrá a los españoles cuál es su programa y los españoles votarán. Lo contrario es una trampa en el solitario, es una perversión democrática, insisto. ¿Cualquiera de la mesa? Bueno, yo quería decir en primer lugar que creo que el debate sobre el Estado de la Nación, que es después del debate de presupuestos, el más importante del año dentro de un Estado de Derecho, como es España, pero que en esta ocasión tendría una importancia muy grande si el señor presidente del Gobierno con dignidad política ante la situación actual, creo que la importancia de este debate sobre el Estado de la Nación sería que en él anunciase que convocaba elecciones, porque el auténtico debate sobre el Estado de la Nación española acaba de acontecer en la fiesta de la democracia el día 22 de mayo, en el cual, y en esa fecha, el pueblo español le dijo muy clarito al presidente Zapatero, a todo el gobierno socialista y a todos los que lo apoyan, incluyendo los grupos minoritarios, sobre todo de determinadas autonomías, que lo apoyan por interés económico, no por interés del Estado, que tendría que adelantar elecciones. Lo hizo Felipe González, adelantó un año, se vio más acorralado, pero no había una situación tan crítica como la que tenemos en la actualidad. Consecuentemente, el debate fue interesante, las acusaciones del señor Zapatero en esa defensiva, dando patadas a la oposición o insultando con descalificaciones personales, llamando mentiroso, y que lo diga la persona, yo no le voy a llamar mentiroso, porque creo que al presidente de España, como al resto de los ciudadanos, nos debemos unos a otros un respeto, pero es decir que quien nos estuvo engañando y ocultando la situación real de España, o intentó hacerlo, de hecho le sirvió para ganar las anteriores elecciones generales, porque ya estábamos en el preámbulo de una crisis gravísima, que negaron e incluso descalificaron e insultaron a la oposición, llamándole hasta antipatriota, porque se anunciaba y se estaba diciendo lo que venía. Pero claro, tenían que ganar las elecciones y dijeron que era una pequeña desaceleración. Ahora era el momento de que con dignidad política el señor Zapatero lo único que podía hacer en el debate del Estado de la Nación era anunciar elecciones y que él, que ya lo anunció, no se presenta. Y entonces seguiríamos el proceso democrático que necesita este país. Yo pienso que en este momento concreto que no era necesario un debate. El Estado de la Nación es el que es y todos pienso que sabemos cuál es el Estado de la Nación. El Estado real, no aquel que nos quieran vender. Es decir, unos vienen con unos números, otros con otros. Una guerra de números que en definitiva se queda en eso, en discusiones bizantinas. Tú dijiste este número, yo dije el otro y con eso no avanzamos nada. Seguimos en la época, y aún no acabamos de bajar a la realidad, en la época de los eufemismos. Todo con otros nombres, una desaceleración, perdón, un aumento de no sé qué, un retroceso. Es decir, hay una caída. Estamos yendo a una situación realmente grave, difícil. Y pienso que para muchas familias es una situación muy complicada en el día a día. Ahí hablaba, creo que era Rajoy, de más de 1.300.000 familias con todos los miembros en el paro. Y esas son las situaciones dramáticas. Hemos visto en el debate una gran dramatización, exponer todos esos datos, todos esos números, después una serie de insultos. Yo lo que he visto es una gran agresividad. Y pienso que en este momento sobra. No es momento de ponernos agresivos ni enfrentarnos unos a otros. Es momento de arrimar el hombro. No para que tú apoyes mis políticas o yo apoye las tuyas. Es decir, es de sentarnos juntos a buscar soluciones. No es problema de lo tuyo o lo mío. Ahora hay que avanzar buscando soluciones. Es que yo creo que Zapatero mostró la agresividad de la, permítaseme el símil, de la fiera herida de muerte. Claro, a la defensiva. Entonces, la mejor defensa es un ataque. Entonces, yo creo que nadie nos esperábamos esa reacción de alguna manera. Entonces, ¿qué nos pareció llevar a aquella situación? Parecía el calvario. Y me explico. Hablaba Rajoy de cuándo salir, cuánto tiempo necesitamos para salir de este calvario estéril. Faltaba esa saeta interpretada por Manuel de Serrat. Salió el tema del hortelano. Vamos ahora con el perro del hortelano y otras situaciones. Vamos a dejar que intervenga el doctor Marisolera y luego continuamos. Sí, bueno. Yo lo que estoy de acuerdo es con una cosa que más o menos flota en el ambiente. O hay reformas o hay elecciones. Y no queda más remedio. Estamos en una situación de caída libre. Pero lo que sucede siempre. Se presenta la crisis, pero los españoles no representan la crisis. No lo ven. Aunque técnicamente sea demostrable. Creo que ahora sí. Creo que ahora sí. Aparte, hay algo muy importante en el debate que se vio claro. Yo no lo he seguido mucho, pero por encima. Y es que los griegos y en la época presocrática hablaban de libris, que es la enfermedad del poderoso. Yo no sé, como nunca he sido poderoso, pues no sé cómo es esa enfermedad. Pero bueno, no hace falta ser algo para entender sobre lo que quiere decir. Y la enfermedad del poderoso es un poco lleva a la paranoia. Es decir, que el personaje se siente, niega la realidad, como en este caso negaba la crisis. Y al mismo tiempo le echa la culpa al otro. Y en el otro siempre está el Partido Popular. No hay más argumentos. Son argumentos que crean un vacío que los tiene que llenar, que no sabe cómo. Y ahí mete a todo el mundo. Y esto es muy delicado, porque está en juego la vida de todos los españoles. Y está en juego también la moral de todos y cada uno de nosotros. Yo personalmente percibo una especie de frío. Me siento extraño. Extraño, lo percibo. Digo, pero ¿a dónde vamos a llegar? Es decir, ¿esto qué va a ser? Claro, aquí viene la capacidad de respuesta. Y la capacidad de respuesta no va a estar solamente en que vaya a ganar el Partido Popular con Rajoy de presidente, que eso es casi seguro. El problema es que luego se mantenga en el tiempo. Hablamos después. ¿Continuamos hablando una vez que ya lo tengamos ahí? ¿Seguimos hablando? ¿Le parece? Perfecto. ¿Le parece, doctor? Sí, sí, me parece muy bien. Bueno, se entendió más o menos lo que quise decir. Me entienden lo que quiero decir, ¿no? Sí. Yo, pero se hablaba antes de pensamiento a Alicia, que Zapatero, que además ya se le ha dicho efectivamente que tiene el síndrome de Alicia, que Zapatero crea una realidad. Y bueno, pues eso es lo que es la realidad. Se habló de la burbuja inmobiliaria y ojo con esto, porque es el nuevo latiguillo, es el nuevo azote. Ayer pasó como un poco inadvertido, pero hoy ya Alonso insistió mucho y dijo textualmente que la crisis había venido por la derecha internacional, la burbuja inmobiliaria, el ladriliazo, del cual era la máxima representación la derecha española, es decir, el Partido Popular. Y entonces, claro, hay que decirle a los del Partido Popular, ojo, porque el ataque viene por ahí. Va a ser, digamos, uno de sus temas de ataque, de combate. Don Jaime. Venir a estas alturas, pasados casi ocho años de gobierno, a hablar de que la problemática viene arrastrada de una burbuja inmobiliaria singular española, eso hoy ya no se lo cree nadie. El Partido Socialista ya le aconteció, porque además es que se está repitiendo la historia, en los que hacemos análisis político, porque llevamos muchos años en la vida política, y ya conocimos los avatares de lo que fue la crisis de los 70, en el franquismo terminal que empalmó con la crisis con el gobierno de la UCD, después la crisis de los 80 que tuvo el Partido Socialista gobernando, pero sobre todo la crisis que provocó el gobierno socialista. Y ahora, ¿cómo pueden lanzar una acusación unas personas que encontraron un país bollante, con un crecimiento espectacular, el país que más creció durante ocho años en toda Europa, que situó a España en el octavo lugar de las potencias? Ojo, no solo del ladrillo, el ladrillo también lógicamente, porque además utilizar la palabra ladrillo con carácter despectivo, es estar satanizando uno de los sectores clave en cualquier país desarrollado del mundo, por descontado, en los países tercermundistas no tienen el problema del ladrillo, el problema de la construcción lo tienen y surge en países muy desarrollados en un momento determinado. Ahora, lo que no hablan, lo que no entendió nunca la izquierda, y mucho menos el Partido Socialista que fue quien gobernó durante más años en la España democrática, es que subiendo impuestos, grabando a los sectores productivos, y yo siempre, soy un defensor, porque aunque yo soy funcionario público, pero de familia de autónomos y de comerciantes y de pequeños industriales, el gran sector castigado por el filipismo, y ahora mucho más grave, por el actual gobierno del señor Zapatero, es la pequeña y la mediana empresa, los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, que son los auténticos generadores y creadores de empleo y de riqueza, y lo que no se puede hacer es grabándoles impuestos, aumentándoles el IVA, aumentando todos los impuestos indirectos, además un castigo a la clase media y a los más humildes, y que vengan hablando ahora del ladrillo, es un auténtico insulto a la inteligencia de las personas. Ese mensaje, siempre malicioso que practica el Partido Socialista, yo creo que en este momento, vamos, es mi creencia, creo que por mucho que traten de hurgar y traten de manipular, me reitero de lo que dije antes, el 22 de mayo los ciudadanos de este país ya le dijeron en este momento cuál es la orientación, y que de falacias, de cuentos, de engaños, de mentiras y de manipulaciones, estamos llenos. Pues yo creo que va a ser uno de los tópicos a partir de ahora, de hecho Rubalcaba está paseando por toda España, porque claro, el que no tiene tanta información como tiene usted, o como otro ciudadano bien informado, pues dice, ah, sí o sea, la derecha internacional, el ladrillazo, aquí la derecha es el PP, por lo tanto está clarísimo, ¿no? Y es más, Alonso decía hoy que el Partido Popular tenía incluso la culpa del fracaso escolar, de que los niños o los adolescentes hubieran abandonado los estudios por ir a trabajar y a ganar dinero en la construcción, que ahora estaban volviendo, y claro, volviendo a estudiar, que es donde tienen que estar, lo que tiene que haber hecho, ¿no? Y bueno, me pareció tan lamentable, y yo digo, ¿cómo funciona la hitprop de la izquierda? Además es que eso, si la gente no tiene conocimientos, pues lo explicamos si hace falta brevemente. Con los datos en la mano hay que decir, primero, para empezar, que de los 5 millones de parados, 2.270.000 se han producido en esta última legislatura. Eso para empezar. En segundo lugar, el impulso de la bulbuja inmobiliaria tuvo un gran valedor, que fue José Luis Rodríguez Zapatero, durante cuya primera legislatura se construyó 3, casi 4 veces más que en toda la era de Aznar. En tercer lugar, todos nos acordamos de las soluciones habitacionales del Ministerio de Vivienda, creado exclusivamente por José Luis Rodríguez Zapatero, quien hasta hace bien poquito, hasta hace dos años, seguía empujando a la gente a comprar pisos porque se suponía que era una buena opción. En tercer lugar, la gran falacia de la izquierda, no solo en España, sino en Europa, y en mi asociación lo hemos tratado alguna vez, es atribuir la crisis financiera a un problema de mercado, de capitales o de derechas. No, señor. La crisis financiera que nace en Estados Unidos, nace por una intervención directa del Estado en dos agencias hipotecarias americanas que tenían el aval del Estado detrás, con lo cual se dedicaron a dar hipotecas posiblemente impagadas a gente que no las podía pagar, y en una perversión del mercado, porque esa agencia sabía que detrás de ese impago iba a estar siempre el Estado. Eso generó una burbuja, se dieron hipotecas que luego se fabricaron en diferentes productos financieros y nos han lastrado a todos. Pero no es cierto que el mercado sea el problema, yo creo, soy de los firmes defensores, que creo que el mercado, de hecho, es la solución a estos problemas. Y luego lo que decía Don Jaime es bien cierto, siete años de gobierno de Zapatero, pues ya está bien para mirar hacia atrás. No es cierto que haya habido una burbuja inmobiliaria arrastrada de la época de Ornar, no es cierto, de hecho, la gran parte de los desempleados en España, curiosamente, no viene del sector de la Constitución. No es cierto que el fracaso escolar, vamos, es que se aclama al cielo, sea una consecuencia de las políticas del Partido Popular. Yo solo voy a poner aquí dos ejemplos de lo que intentó hacer el Partido Popular y que no pudo hacer, entre otras cosas, en un caso, por una sentencia del Tribunal Constitucional y en otro caso, por el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, don Jaime lo recordará mejor que yo, que impidió una reforma de la educación en aquel momento impulsada por doña Esperanza Aguirre, que impidió una reforma en calidad de la educación. Y luego, por otro lado, la iniciativa del Partido Popular en su momento de liberalizar el suelo en España, que fue arrumbada por una sentencia del Tribunal Constitucional. Es que hay que tener memoria política cuando se habla. Y entiéndaseme lo del fracaso escolar, como lo he dicho, no lo he dicho, si a lo mejor no se me entendió, lo que él culpaba es que realmente que los adolescentes, los chicos de 17, 18 años, que en lugar de seguir estudiando, que como había mucho trabajo como consecuencia del ladrillazo, pues a la que abandonaban esto y que ahora se veían abocados a ir al paro y a seguir estudiando, que es lo que tenían que hacer. Una última intervención de don Andrés Trinquete y de usted, porque es que todo esto continúa, todo esto continúa en el próximo programa. Don Andrés. Yo pienso que el gran problema es de un exceso de confianza, de un estado de confianza, que nos lleva a que vivamos por encima de nuestras posibilidades, en un tiempo no muy atrás. Entonces, no nos llega a una vivienda, queremos dos, queremos tres, queremos ampliar nuestros horizontes, queremos más, y tenemos una ambición furibunda. Y eso que nos lleva a que vivamos y dependamos de los bancos. Que vivamos y dependemos de los bancos. El gran problema son los bancos, no los olvidemos. Y pienso que todo el tema de la especulación urbanística. Yo hablando con un constructor, le preguntaba, mira, aquí cerca de Santiago, ¿cuánto cuesta la construcción de un piso? En Calderilla, ¿en cuánto te sale a ti un piso construido? 10, 12 millones. ¿En cuánto lo vendéis? 25, 30. Es decir, cada uno busca su propio beneficio, el enriquecimiento propio. Entonces, yo pienso que se mal utilizó este tiempo de bonanza, pienso que fuimos más cigarras que hormigas, que poquito a poco fuésemos trabajando, como nuestros mayores, guardando para esos periodos. Multiplicamos el gasto y ahora vienen esos problemas. Oí hablar de alguna medida ayer en el debate, de una subida del salario mínimo por encima del cual no se puede embargar, me parece una buena medida, y se habla de techo de gasto, se está hablando todos estos días de techo de gasto, pero ¿quién le puede poner un techo de gasto también al gobierno? Con las hipotecas, las que se nos está metiendo ahora, con las concesiones a unos grupos, a otros, a unas comunidades, ahí también habría que poner un techo de gasto, digo yo. A medida que la Junta ya abordó y que hay un techo de gasto. Doctor Marisolera, le corté antes porque sé que lo que iba a decir viene en el siguiente de los temas o en el siguiente, que me iba a hablar de los valores y que el Partido Popular lo que tiene que hacer es ganar la batalla de los valores y demás. Una última intervención referente a esto, y dejamos el tema abierto para el sucesivo. Sí, la última intervención es que los españoles de verdad se cabreen y se produzca un cambio político en España, pero ya, no con democracia real, ya, sino ya. Porque es fundamental. Cada día hay que darse más cuenta de que el voto es decisivo y hoy en democracia es la verdadera batalla, es decir, el voto, pero ahí hay la responsabilidad de los políticos, en este caso del PP, de saber orientar a los ciudadanos y que después mantengan esos criterios y esa coherencia en todos los sectores, en todos los ayuntamientos y en todos los lados, porque te van a mirar con lupa cualquier criterio de corrupción. Sí, ¿nos hay un último apunte? No, yo, con respeto, sí, pero... Como es la primera vez que viene, se estrena, vamos a tratarlo un poco mejor. Sí, 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 bueno, muy agradecido, pero vamos, no, no quiero... Yo nunca me gustaron los privilegios, creo que... Yo parto del principio de la igualdad, después, ojo, iguales no somos absolutamente nadie. No, no, yo, no, por eso, no, lo entiendo perfectamente, no. Es también un sarcasmo que estoy utilizando yo. Pero, vamos a ver, se hablaba, hablaba aquí nuestro distinguido sacerote, el señor Trinquete, y decía por el tema de que somos entre la cigarra y la hormiga y que no se ahorraba... No, no, no se ahorró ahora, porque voy a recordar, porque yo, que, entre otras cosas, pues soy profesor de geografía e historia y me interesa mucho, aparte como analista político de los últimos 25 años, quiero recordar que en el año 1996, cuando el Partido Popular ganó las elecciones, en minoría, pero ganó las elecciones, teníamos el 23% de parados, último gobierno agónico de Felipe González, y la seguridad social, es decir, el ahorro, el auténtico ahorro de un país, está en sus fondos, sobre todo, de la seguridad social para las pensiones. No había un céntimo, y cuando alcanzó el poder el Partido Popular, mes de noviembre, después de las elecciones de octubre del 96, no había recursos para poder pagar la paga extra de Navidad de los 7 millones de pensionistas de España, porque no había un céntimo. Tuvieron que pedir un crédito concertado de 500.000 millones de las antiguas pesetas a 11 entidades financieras. Al año, había superávit y se creó, por lo del ahorro, un fondo de reserva, un fondo de reserva que fue aumentando mes a mes porque había superávit como consecuencia de la política económica, de bajar la luz, de darle más facilidad, de que aumentara el consumo, algo que jamás entendió el Partido Socialista, que bajando impuestos, aumenta el consumo y se crea empleo. Y se crearon, y se dieron de alta en la seguridad social, 4 millones y medio de personas para trabajar, claro que para trabajar, porque si a los 16 años el Partido Socialista, que dice cosas que luego no cumple, quería que no fuesen a trabajar, como va gente a trabajar a los 16 años, pues lo tiene o lo tuvo tan sencillo estos últimos años, como ampliar la edad de estudio obligatorio y que la incorporación a la actividad laboral, en vez de a los 16, fuese a los 18 o más años, con lo cual ya modificó, pero eso no lo hizo jamás. Más consecuentemente, seguimos hablando de unos señores que practican la demagogia, que lo único que hacen es gastar, pero que no saben recaudar, o sea, que no saben ingresar, que no saben dar riqueza a un país y que lo que hacen es, sucedió en el 96, estaba España arruinada, con descrédito total, sin cumplir ninguno de los principios clave que marcó la Unión Europea, que eran los principios de Maastricht, y que nos llevó, ahora nos lleva, claro, despilfarraron el gran capital y el gran caudal económico, no solo de ladrillo, de todos los sectores que dejó el magnífico gobierno de José María Aznar con el Partido Popular. Exactamente, y ahora seguimos siendo antipatriotos, porque ahora ya no decimos, hay crisis, sino que decimos que bueno, que puede haber un efecto contagio, a ver lo que pasa en Grecia y demás. Yo creo, de todas formas, que don Andrés Trinquete se refería más en el ámbito particular, en el ámbito personal, de, ala, que tengo esto, de vacaciones a Cuba, que tengo esto, quería... A malgastarlo. Este tema, de todas formas, queda abierto, porque no cerramos nunca ningún tema y lo continuaremos, pues, Dios mediante, en el próximo programa o en el siguiente. Vamos con otro tema, Bildu ha empezado a sacar los dientes, bueno, desde el principio, pero ahora cada día más, porque cada día nos desayunamos con una nueva propuesta descabellada, y yo solamente se me ocurre preguntar que qué se esperaban los buenistas que le daban a Bildu una oportunidad, sabiendo, como se sabe, y aquí lo dijimos y lo seguiremos repitiendo, que su ideario es el plan político de ETA, y no nos cabe la menor duda. Don Andrés, empezando por usted. Según comentaban los analistas políticos, pude ojear en la prensa y se ojea con frecuencia, a diario, Bildu está siguiendo, pues, unas estrategias, las hojas de ruta, que se habían marcado, pues, en esos supuestos encuentros con ETA, y o bien nos quieren hacer tontos, o bien... Con ETA y el gobierno. Con ETA y el gobierno, o quieren dejarse engañar y hacer tontos a los demás. Entonces, frente a la dureza del Estado de Derecho, ahora nos vemos como niños incautos, que no sabíamos, que no tenemos conocimiento de lo que iban a hacer, que tenían buena voluntad, que tenían un... Nos fiamos de que no nos pegan más, como esos niños incautos, de que ahora van a ser buenos, y ya hemos visto las primeras pinceladas, pintadas últimamente, decía desde hace años que no había Gora ETA, han empezado a volver a estar sobre las paredes, las escoltas que no se dejan entrar en las instituciones oficiales, banderas de la nación española que desaparecen, los presos... ¿Foto del rey? Ahí va. Los presos que, parece una de las medidas prioritarias de cada ayuntamiento, que sean acercados, las fotos del rey allá afuera. Entonces, yo pienso que... ¿La prohibición del castellano ya en algunos lugares de Navarra? Penso que estamos o jugando a qué, o es que... Yo estoy con una incredulidad que... Si me permitís, Alilo, enlazando el tema anterior, una de las cosas que no hemos hablado, y una de las grandes ausencias del debate del presidente del gobierno, es no hacer mención a uno de los grandísimos fracasos que hemos tenido como democracia, que es la vuelta a las instituciones de... por no pillarnos las manos, según denominación del tribunal supremo de ETA Bildu, porque eso ha sido un grandísimo paso atrás en la democracia española. No habló Rajoy, pero bueno... Rajoy sí, me refiero al presidente del gobierno, que es el verdaderamente responsable de que esta situación se haya llevado a este término. Yo creo que es algo perverso, y que debemos entrar de una vez por todas en lo que es el proyecto sociopolítico de partidos como Bildu o ideologías como las Etarras, porque el hecho de que no haya pistolas apuntando a las nucas en el País Vasco, lo dijimos aquí en una tertulia, no significa que automáticamente haya libertad. El País Vasco sigue siendo una comunidad secuestrada por una banda de matones, hoy han escondido las pistolas, estoy seguro que en algún momento las volverán a sacar, y fíjese, yo creo que ya el gobierno se ha situado en una posición de tal debilidad, y nos ha arrumbado de tal manera, nos ha situado en una situación tal, que yo creo que en estos momentos a la gente de Bildu y Deta incluso ya no les es necesario empuñar la pistola, simplemente la amenaza de que lo puedan hacer ya nos está pasando una gran factura en la democracia española, y eso es una responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero sin ningún género de dudas. Es que además han conseguido y están consiguiendo lo que querían, no necesitan ya matar para prohibir el castellano, y para decir que van a convocar un referéndum para la autodeterminación e independencia. Perdón, ¿y cuál es la finalidad de esta cesión, de este tapar los ojos, de este dejarlos actuar? Pues yo me malicio una, si me permiten, que es que yo creo que una de las poquísimas bazas que puede jugar el Partido Socialista de cara a unas hipotéticas elecciones generales es la baza de la falsa entrega de armas de ETA o de algún tipo de acuerdo o fin negociado de la banda terrorista de ETA, y creo que se lo van a jugar, es mi apuesta encima de la mesa, se lo van a jugar toda una carta en ese sentido, y quiero dejar aquí muy claro que todo fin de ETA que suponga una derrota moral de los españoles pues no es aceptable, no es aceptable bajo ningún concepto. Es que yo creo que ni siquiera lo rentabilizarían, en este momento, ni como está la cuestión económica, con 5 millones de parados o más, dentro de poco yo creo que no lo rentabilizarían, doctor Marisolera. Bueno, yo por supuesto estoy de acuerdo, pero vais a permitir que tú me has regalado un libro cuando hemos llegado aquí, si me lo permitís, que se titula La ex paña de ETA, de Salvador Freixedo, dedicado a ti además, Magdalena, y entre los refraneros que hace, dice uno que dice, Zapatero es tu apellido, mas te pusieron un mote, pues muchos te llaman Zapo, porque nos llevas al trote, pero dinos, por Dios santo, Zapo, ¿por qué mientes tanto? Pero el problema de la mentira, aquí hay, cuando tú decías, imagínate que ETA deje las armas, si ETA deja las armas, automáticamente ellos van a la independencia total, eso es seguro. ¿Cuál puede ser el problema para los españoles? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero después hay otra teoría que dicen, es que son democráticos, vamos a ver, ETA es ETA militar, y los militares, con todos mis respetos a los militares de los estados, oficialmente legales, ETA es militar, y por tanto todos sus militantes obedecen una orden, entre ellos no hay una capacidad de democracia, de hecho llevan un uniforme físico, todos llevan el mismo pelo, fíjense ustedes, si no se lo han observado, todos son delgados y fuertes, eso quiere decir que hacen mucho ejercicio, mucho ejercicio probablemente estilo militar, estilo para estar preparados, es decir, es una cosa que a mí me llamó la atención, que no se reparan estas cosas, por tanto, no, si la Guardia Civil, la propia Policía Nacional, la propia valoración del Tribunal Supremo, han dicho que ETA es también Bildu, es también Sortus, es los partidos comunistas de las tierras vascas, si esto es así, o es que es tonta la policía, la policía no es tonta, al menos se decía eso en mi época joven, y es verdad, no es tonta, otra cosa es que se haya dado este salto, es un salto cualitativo muy peligroso, pero desde luego, desde mi punto de vista, estamos a tiempo, si se convocan elecciones pronto, automáticamente, lo primero que tiene que hacer el nuevo gobierno de España, con Mariano Rajoy, es tomar medidas de anular automáticamente, toda esta posibilidad. Ahora hablamos de esto, y quiero poner en la mesa una pregunta, ¿creen ustedes que este retraso de las elecciones, el no convocar elecciones, tiene que ver precisamente con esto, que están esperando que de un momento a otro, ETA entregue las armas y poder jugar con esa baza? ¿Hemos acabado con ETA? Bueno, también entra dentro de las posibilidades, y además, dentro del campo de la manipulación, que nadie olvide que en este momento, quien está, digamos, la nueva figura emergente, digo emergente, pero no nueva figura, porque claro, estamos recuperando ni más ni menos, que la renovación del filipismo más recalcitrante, y sobre todo, de lo que significó el filipismo en su última etapa, y de lo que venía arrastrando, porque hay que recordar, yo vuelvo a decir lo mismo, la historia reciente, y la pasada, pero la historia reciente, está ahí, y el personaje que, el último residuo que queda de esa antigua etapa, con tantas concomitancias, pues es el nuevo líder, entre comillas, señor Rubalcaba, con lo cual, cualquier maldad que pueda, del Faisán y de todos los... No, no, cualquier cuestión, y que maneja ni más ni menos, que los entresijos más complejos, vamos a utilizar la palabra, la cloaca oficial del CESIC, etc., que es el gran conocedor, y que además, sabemos, ya no tuvo escrúpulos, cuando en las elecciones del 2004, cuando la bomba, la tragedia tan grande que sufrió España, y que para muchos de nosotros, bajo aquella presión, en aquel momento, no tenía que haberse celebrado las elecciones, hubo una, no tenían que haberse celebrado, solo opinamos muchos españoles, yo quiero recordar, al propio presidente de la Junta de Galicia, mi presidente, y presidente de todos los gallegos, Toma Rolfo Raga, que trató, de que no la subieran, porque era su pensamiento, democrático, un estado de derecho, era una tensión emocional muy fuerte, pero lo que significó, la manipulación, en el día de reflexión, sagrado, como contempla la constitución, sí, pero como consecuencia, de quien fue, el manciñeiro, de toda aquella operación, véase, el actual, nuevo, más bien, no nuevo, pero, al señor Rubalcaba, con lo cual, eso que se planteaba, indiscutiblemente, que puede ser, pero al margen de todo eso, aquí lo que late, fundamentalmente, es que aquí tenemos, una serie de instituciones, que no están funcionando, en el papel que le corresponde, yo en este momento, quiero decir aquí, públicamente, que estoy, totalmente decepcionado, por ejemplo, de la actuación, del Tribunal Constitucional, porque es fundamental, no importa, lo que pueda opinar, un gobierno, pero hay, hay alguien, que tiene que velar, por encima de todo, y estamos viendo, como es la actuación, del Tribunal Constitucional, estamos viendo, lo que estuvo, aconteciendo, ya cuando, se produjo, el tremendo error, de la aprobación, por parte del gobierno, y del partido, que lo apoya, a nivel nacional, y en el Parlamento Catalán, del Estatuto de Cataluña, y ahora, se repite la historia, gravísima, de legalizar, a unas personas, que yo, en un Estado de Derecho, todo ciudadano es libre, y puede presentarse, a unas elecciones, faltaría más, pero otra cuestión, es que hagan, determinadas apologías, que está perfectamente, contemplado, en la Carta Magna, es decir, en la Constitución Española, que hay cuestiones, que son implanteables, consecuentemente, no pueden participar, quienes están negando, lo que es, el Estado de Derecho, lo que dice, la Constitución Española, están negando el derecho, de todos los españoles, incluyendo, esos españoles, que por mucho que digan, Bildu, Eta, Batasuna, y todos los demás, son tan españoles, como todos los demás, y así lo dice la historia, otra cuestión son, los inventos modernos, que quieran traer unos cuantos, por determinadas conveniencias, o intereses, ojo, de gente, que parte de principios, y de pensamiento, totalmente contrario, al Estado de Derecho, y al Estado Democrático, pero, lo que es lamentable, que un gobierno débil, esté permitiendo, determinadas cuestiones, y unos ataques, ni más ni menos, que contra la institución, máxima, que es la corona, contra la bandera de España, y contra, repito, lo que dice, algo que para, todos los demócratas, es sagrado, que es, la carta magna. Bien, es una patata caliente, para el Partido Popular, es algo que tiene, o sea, es algo ya añadido, si había poco, con la crisis, tenemos ahora, el problema de Bildu, que no lo teníamos, hace tres, cuatro meses, me gustaría sacar también, brevemente, porque tenemos que pasar a otro tema, el artículo 155, de la Constitución, el que habla de que una autonomía, tiene que cumplir esto, y esto, y esto, y esto, y si no se puede suspender, de, y sin ir a ese, bueno, a mí no me asusta, decir, los artículos de la Constitución, están para cumplirse, sean los que sean, pero es que no hace falta, aquí hubo una gran falacia, y lo dijimos en esta tertulia, Magdalena, ¿te acordabas qué? Nos decían, cuando se produjo, se produjo, perdón, la sentencia constitucional, que no había medios, se llegaba a decir, que no había medios jurídicos, para anular esas listas, si los hay, y no solamente la ley de partidos, sino que hubo una reforma pactada, de la ley orgánica, de régimen electoral general, específica para estos asuntos, o sea, los mecanismos legales, están ahí, y se pueden utilizar, no es necesario aplicar 155, es que esa gente, se la puede retirar, de la vida pública democrática, desde hoy mismo, claro, que como bien decía don Jaime, si el que tiene que tomar esa medida, es el conocido, por su trayectoria política, ministro del interior, candidato del partido socialista, pues, largo me lo fiáis, que se dice, una persona, que como bien decía don Jaime, reviente una jornada de reflexión, dos veces, don Jaime, si me permite, una él mismo, y otra, permitiendo, permitiendo, contradecir una orden, de la Junta Electoral Central en Madrid, con la manifestación, durante, es decir, si este es el personaje, que tiene que tomar cartas en el asunto. Bien, pues nada, otro tema, que dejamos abierto, para sucesivos programas, vamos con otra cosa, el gobierno, sacó adelante, la ley para retrasar la jubilación, a los 67 años, votó, en contra del Venegas, se abstuvo el partido popular, y votó, sí o a favor, pero estos votos, no fueron gratis, le fueron transferidos la red de hospitales de Cataluña, aunque precisamente ayer, en el debate del Estado de la Nación, Durán Lleida le recriminó al propio Zapatero, y también entendí a la prensa en general, el haber titulado esta especie de pago, con la transferencia de estas redes de hospitales, son más o menos unos 1.200 millones de euros, que la Generalitat quiere privatizar, de alguna manera, para tener dinero fresco, para compensar el déficit. Doctor Marisolera, empezamos con usted. ¿qué detalle, por su parte? Bueno, pues, vamos a ver. Tómenlo por donde quiera, porque tiene muchos flecos la noticia, puede tomarlo, desde la pura ley, hasta la... Sí, esto viene dado, no es que tomara, me da la impresión de que no lo tomó Zapatero, porque quiso, sino que le vino impuesto, ¿no? De alguna manera, directamente por Obama, que creo que le llamó por teléfono, la propia China, en fin, fue Sarkozy, Merkel, le dijeron, oye, ¿qué tienes que hacer? Primero, claro, él se encontró ahí, en ese momento, donde dijo, caray, que no le puedo estar yo ahora vendiendo el producto, a esta gente que me ha votado, porque siempre se basa en la misma estrategia, sobre todo la izquierda, en este sentido, que eso es bueno, sanidad, educación, prestaciones, pero, si cada vez nos estamos empobreciendo más, si no estamos generando riqueza, por mucho que yo tire del dinero del Estado, para prestar, me estoy empobreciendo cada vez más, esta es la teoría, claro, como él tuvo que tomar esa decisión, como una respuesta no social, entonces viene otra vez, la paranoia de echarle la culpa a los demás, no, es que esta crisis viene de fuera, es que esto no es nuestro, es que yo no soy el culpable, algo tendrá que ver él, en todo esto, por eso digo yo, la jubilación a los 67 años, yo estoy dispuesto como español, a hacer cualquier sacrificio que haga falta, por mi país, para sacarlo adelante, por supuesto, ahora, si a lo mejor, había que ir por sectores, a los 67 años, un obrero, que lleva desde los 18 años trabajando, pues claro, que es una barbaridad a lo mejor, pero a lo mejor un profesor, o otro tipo de trabajos, pues pueden estar hasta los 67, o hasta... Si tiene posibilidades, si a 38 puede efectivamente... Bueno, que tenga la posibilidad de poder jubilarse, efectivamente, que tenga la posibilidad, ahora, si estamos en un momento delicado, de emergencia, como parece ser que está, y hay que tomar medidas, pero como ya hay otros temas, medidas, pero en todos los sectores, no solamente, como se ha tomado, el congelar los, o disminuir el sueldo a los funcionarios, y sin embargo, estando dando mucho dinero por ahí, y despilfarrando el dinero público, en otras cosas. Esa es la diferencia. Sí, vamos. O sea, digo porque aquí, se entrecursan dos cuestiones, diferentes, pero que... Convergen. Convergen prácticamente. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, y es mi opinión personal, estoy totalmente de acuerdo, con, en este momento, con la ampliación, de la edad de jubilación, a los 67 años. No es solo aquí. Pongo un ejemplo. Alemania ya lo puso, hace algún tiempo, estamos hablando del país, económicamente, más importante de Europa, y el único, que está creciendo, como no creció, además, cuando, la otra falacia del partido, o sea, y el mensaje permanente, estamos en una crisis mundial, todo el mundo afectado, oiga, usted que cuánto nos están... Oiga, hubo una crisis financiera que afectó prácticamente, lógicamente, a todo el mundo, pero a muchos países, esa crisis financiera, prácticamente, no les afectó, por ejemplo, en los sectores productivos, en el empleo, en lo principal, en el problema que tenemos en este momento en España, que son 5 millones de parados, cuidado, y creciendo, y creciendo, o por lo menos, sin decrecer, lo cual, está creando, un estado de pobreza, casi absoluta, pero, dicho esto, aquí es falso, porque, ¿quiénes se van a jubilar a los 67 años? Una parte de la sociedad, porque, mientras, que se está hablando de esta cuestión, y que se plantea para aprobar el gobierno, resulta, que se están prejubilando, con edades, muy inferiores, a los 65 años, muchísimos colectivos, y muchos propiciados, desde la propia administración del Estado, empresas públicas, vea si lo que ha acontecido con televisión, o, ahora, en el sector financiero, privilegiados, que no puede suceder, con la mayoría de los españoles, y, por otro lado, y, por otro lado, es, una vergüenza, que, un gobierno débil, se entregue, y lo haga, con, su terfugios, el tema de los hospitales, que, en realidad, lo que es, es, unas propiedades inmobiliarias inmensas, para que, Cataluña, el gobierno de la Generalitat, pueda recuperar, parte, de esa tremenda deuda, que tiene, en este momento, como consecuencia, de la nefasta política, del gobierno, tripartito, presidido, por los socialistas, en Cataluña, y es una forma de pagar, pero aquí hay algo, mucho más grave. Con esto, se rompe, además, algo que, consagra la Constitución, que es, el principio sagrado, de la solidaridad, interterritorial, con lo cual, se está privilegiando, una vez más, que ya van muchas, en estos últimos años, a Cataluña, como hicieron también, por interés, de territorio, en Andalucía, y en otras, y perjudicando, notablemente, a las comunidades menos desarrolladas, entre ellas, y yo, como gallego, y como defensor, lógicamente, del derecho de la igualdad, no de crear privilegios, pero sí, del principio de solidaridad, se está privilegiando de nuevo, y todo siempre en aras, de sostenerse, porque si no aprueban, lo de los 67 años, lógicamente, Europa, nos pone determinados vetos, por no haber hecho, los deberes, y lo que había que hacer, en su momento, y ahora, un gobierno débil, que se está entregando, en todo. Así es. Sí, aquí se juntan varios casos, varias problemáticas, una de ellas, si me apuran, y ya sé que es un debate, muy profundo, una de ellas, es el propio concepto, de seguridad social, en España, no sé si en algún momento, tendremos que plantearnos, modificar el sistema, ir a un sistema mixto, a una capitalización, de las pensiones, es algo que habría que plantearse, porque corremos un serio riesgo, don Jaime decía antes, que es cierto, que el Partido Popular, hizo ese fondo, una seguridad social, y lo blindó, no hay que olvidar, que durante estos siete años, ese blindaje ha caído, y gran parte del problema, que hay en España, es que esa caja, ya no tiene los medios, que tenía, en la anterior época, entonces, vamos a ver, y luego, la causa de todo este desmán, o de toda esta necesidad de medidas, es como bien apuntábamos antes, que se ha gastado el dinero, que había, y el que no había, es decir, esto, volvemos a lo de antes, no es una crisis financiera, que nos caiga del cielo, que nos haya situado, en una situación límite, no, es que este señor, cuando todos los demás países, estaban haciendo los deberes, Alemania es un ejemplo claro, de todo esto, este señor, seguía gastando el dinero, y seguía, recordémoslo, al hilo de lo que decía el padre, recordémoslo, seguía llenando el bolsillo, a los bancos, con dinero público, con lo cual, el crédito, que tenía que circular, de los bancos, hacia las pequeñas y medianas empresas, circuló hacia el Estado, entonces, vamos a dejar las cosas, en su justa medida, dicho todo esto, inevitablemente, vamos a tener que asistir, a una serie de recortes sociales, y a un cambio de mentalidad, y de ir más a la responsabilidad individual, que al depositar nuestros dineros, o nuestros bienes en el Estado, para que luego él lo redistribuya, y soy un firme partidario, como liberal, de ir hacia sistemas mixtos, capitalizaciones, y fondos de pensiones, privados y públicos, y compaginarlos. ¿Dónde? Penso que hemos llegado a un punto, en el que era necesario, partir la baraja, parar el juego, y hacer un cambio, un poco impulsado, por toda esa presión, que viene de afuera, y, lo que veo, es que se van poniendo como parches, se van poniendo como parches, no se ataja, en su conjunto, el problema, sino que se va parcheando, ahora una reforma laboral, ahora el pensionazo, ahora esto, ahora lo otro, cuando no estamos para parches, ni para soluciones perentorias, ni soluciones de un momento. Entonces, el aumento de la edad de jubilación, pues es una medida, es una de ellas, pero, al hilo de que salía esta noticia, salían también muchos cómics, mucho humor, muchas viñetas, con los viejecitos, con el bastón, médicos operando con el bastón, aún tengo que seguir, y los jóvenes no tienen posibilidad. Yo pienso que, esta es una solución, es una de ellas, pero hay que favorecer también, el acceso, a los jóvenes, no solo quedarnos, en ampliar a los que tienen, es decir, hay que fijarse también, en los que no tienen, jóvenes que no trabajan, facilitar su ingreso, con cotizaciones menores, a la seguridad social, lo importante es cotizar, favorecer, pues, pues, esas medidas. Entonces, ahí es donde, donde podría incluir, esa hipoteca, en la que se está, en la que se está, metiendo el Estado, con esas concesiones, a cambio de, de favores políticos, pienso que, no nos benefician a nadie, es decir, lo que estamos es, haciendo, pues, como un corte en el país, estamos creando divisiones, disensiones, que yo creo que no son buenas, no, este no es momento de andar, haciendo un reparto de la baraja, pues, a nuestro antojo, es decir, sino de, de sentarse, y de hacer ese fondo común, y hacer ese reparto necesario. El tema de la solidaridad, que apuntó muy bien don Jaime, ¿a cuánto hace que aquí no nos viene el AVE? Y de ahora nos vienen diciendo, va a llegar el AVE en el 18, y lo venden como algo extraordinario, ni lo diga usted, por lo menos que venga, pero fíjate tú, cuánto tiempo de retraso llevamos, y como eso mucho más, justo, y el problema de la solidaridad, es que en estos momentos, Euskadi, o el País Vasco, y Cataluña, se están llevando muchos bienes, y mucho patrimonio de España, del común de los españoles, oiga, que esto no puede ser. Se acaban de llevar el AVE. Lo de la AVE, bueno, a ver qué va a ocurrir, porque ya saben que se... Y están cerrando líneas. sí, están cerrando líneas, Toledo... Por ejemplo, aparte, bueno, lo que se está planteando, pero que no vaya a servir el que se esté cerrando alguna línea, para que eso paguen siempre los mismos, y que eso repercute, ya está repercuteando con el problema de Portugal, viendo la... Claro, consecuencia también de la política nefasta, que llevó a la arruina a Portugal, del gobierno socialista, porque antes no lo dije, y quiero que, si me lo permite, por favor, de que, quiero recordar que, curiosamente, es curioso, pero está ahí el dato, y yo quiero ponerlo aquí encima de la mesa. Grecia, Portugal, España, gobernados por socialistas, despilfarro, se gasta el doble de lo que se tiene, y cualquier ama de casa, cualquier ciudadano, sabe que si gasta doble o triple de lo que ingresa, se arruina. Pues esto es lo que practican esos gobiernos socialistas. ¿Quiénes son los que están creciendo, los que la crisis, con todo ese problema, ¿quiénes son? Pues, y que se mire quién gobierna, en prácticamente la totalidad, de los países más desarrollados, de Europa, de la Unión Europea, y de fuera de la Unión Europea, y con eso ya, queda bastante claro lo que quieren. Conclusión, se ceba también con los medios de comunicación. Algunos se ven obligados a reducir plantillas, pero otros actúan más drásticamente y cierran. La última edición de Galicia, Oxe, ya salió a la calle, y bueno, algo se pierde, se pierde, bueno, pues 19 trabajadores, algunos de ellos tendrán que ir a engrosar las listas del paro, pero también algo se pierde, creo, en el alma de los gallegos, porque, bueno, era el único periódico, íntegramente en gallego. Se dice que es por la falta de inyección, de dinero público, su director ponía como ejemplo, lo que ocurre en Cataluña y en el País Vasco, pero bueno, por parte de la Junta también, la Secretaría de Medios de Comunicación, pues aclaró, el señor Cabaleiro, que había tenido su buena inyección, tanto por medios de comunicación, como por hacer el periódico en gallego, etcétera, etcétera, pero bueno, que al fin y al cabo, no se tiene que ver, está más relacionado con las políticas de empresa, que bueno, pues ven prioritarias otras cosas, ¿no? Sobre esto, cualquiera, cualquiera. Yo pienso que en este caso concreto ha estado incluso este diario, incluso otro anterior, o Correo Galego, de la misma empresa, pienso que una empresa de comunicación, si tiene audiencia, si tiene lectores, si tiene un seguimiento, que no necesita cerrar. Entonces, esto, ¿qué lleva consigo? Que la gente, pues pasa un poco de este tipo de prensa, ¿no? De todo en gallego, ¿no? Entonces, yo iría incluso a un tema más profundo, es decir, iría a la educación. Don Andrés, quiere decir que la culpa la han tenido los no lectores en gallego, o un sector que no quiere un periódico íntegramente en gallego, No se me puede forzar, yo si no estamos acostumbrados a un tipo de pensamiento, a pensar de una manera, a razonar de una manera, pienso que la educación, ya desde pequeños, y esa formación, yo pienso que a lo mejor pues ha sido orientada mal, no sé, ¿hay algún fallo ahí que permite o que desemboca en esa frustración? Yo solo dos cosas, y con toda la humildad del mundo, de hecho yo colaboro con el Correo Gallego, en un programa de televisión, en fin, yo lo que creo es que una empresa no se puede montar pensando en la subvención del Estado, como este caso, que creo que eran mil millones de pesetas, es decir, y esto es lo básico, si una empresa se tiene que montar como empresa, sea la que sea, tiene que procurar autofinanciarse y ser ella la que genere la riqueza, por tanto, ¿qué tiene que hacer un periódico? Vender periódicos. Y si recibes una ayuda, pues bien. No, 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 es que ahí está el error, yo no lo sé, es decir, porque entonces, pero cualquier empresa, las subvenciones que le daban, por ejemplo, a la mesa de normalización lingüística, a la sala NASA, es decir, ¿esto qué es? Es decir, entonces, con todos mis respetos, y ya lo digo, y con toda la humildad, que yo colaboro con esta empresa, es decir, yo creo que no se pueden montar empresas donde los puestos de trabajo dependen de dinero público, porque entonces hacen funcionarios, entonces digo, oiga, esto es una empresa de la Junta, yo le pago a usted, si usted trabaja en nombre del gallego, en nombre de lo que sea, entonces, para mí, el criterio es este, las empresas, sean de periódicos, sean de lo que sea, tienen que montar su negocio, en base a la posibilidad de vender el producto, y si no lo pueden vender, pues no se puede montar esa empresa. Bueno, pero los medios de comunicación son un bien social, y bueno, pues es un bien social, y en este caso, si hay que fomentar el gallego, no es lo mismo que una tienda de productos X, entonces, como ese bien social, pues bueno, lo de la subvención, diga. Yo no creo que tengamos que fomentar el gallego con dinero público, en absoluto, yo sé que vamos a discutir todos aquí ampliamente, primero, no creo que Galicia se cierre por ser un medio íntegramente escrito en gallego, el gallego, como el castellano, como el inglés, como cualquier otro idioma, es un medio, Galicia o se cerrará por su línea editorial, que muchas veces, solapadas sobre el fomento del gallego, no podemos obviar que el gallego muchas veces se utiliza malamente para ideologizar o para orientar determinados editoriales de ciertos medios de comunicación. Bien, esto no es un hecho aislado, los medios íntegramente escritos en gallego y con una cierta tendencia, vamos a decirlo claramente, nacionalista, en el momento que el bipartito sale del asunto y pierden parte de las ayudas públicas, el rey está desnudo. La gente no es que no quiera leer un periódico que esté escrito íntegramente en gallego, yo soy castellano hablante y lo leo sin ningún tipo de problema y me gusta la lengua gallega. Lo que no está dispuesto es que se utilice la lengua gallega para ideologizarnos a todos o hacer una visión homogénea del gallego como que tengamos que fomentar el gallego con dinero público. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo quiero que el gallego no desaparezca y me parece una lengua preciosa y la hablaba mi abuelo y quiero que esté siempre ahí, pero sería tan absurdo como para dictar una norma que para que la catedral de Santiago esté bien cuidada, confundiéramos el hecho de que arquitectónicamente estuviera bien con que se nos obligara todos los domingos a los gallegos a ir a misa para que hubiera culto. No, el gallego lo hablará la gente que lo quiera hablar, la que no, no lo hablará y el mercado dictará sentencia. Habrá medios en gallego que se leerán y medios que no. Mi punto de vista es ampliamente liberar en ese sentido. Las lenguas son un medio y políticamente incorrecto estando en Galicia. No sé, no sé. Don Jaime. Vamos a ver, indiscutiblemente. En primer lugar, la crisis porque subyace en directo que la crisis es que prácticamente como consecuencia de que o la merma en la subvención o de determinadas cuestiones, incluso porque no afecta exclusivamente la crisis a un medio y que puede desaparecer. Está afectando a todos los sectores. Vivimos en una sociedad, en una economía de libre mercado y esto está originando. Pero, por otro lado, por otro lado, también aquí subyace un problema cultural. En Galicia, que nos pese, pues todavía no fuimos capaces entre todos de transmitir que nuestra lengua, porque el gallego es nuestra lengua, también lo hace el castellano, pero es nuestra lengua, que es una lengua vehicular que utiliza mucha gente, que incluso la utilizaba antes más que ahora, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, pero también por un motivo. Antes había una incultura y había un sector de Galicia, el más atrasado, que era monolíngue, pero porque no tenía oportunidad. Ahora somos bilingües, es más, esperamos ser trilingües para poder alcanzarlo. Pero después también hay otro factor que los que denuncian la falta de ayuda, de apoyo, etcétera, son los que llevan muchos años, especialmente en los últimos 35 años, tratando de acaparar lo que no es de ellos y lo que no les corresponde. O galego é de todos nos, non de determinadas siglas que están pretendendo converterse nos amos, amos, excluindo a todos los demás. Consecuentemente, están provocando a reacción contraria da gran mayoría, porque o que non quere a gran mayoría é identificarse ca singularidade de ninguna sigla. O galego no falamos o conhecemos e a nosa fala estamos ademais orgullosos os galegos dela. Ahora, non de que se esté utilizando e manipulando permanentemente. E, probablemente, non hai máis medios, digo, nos medios de comunicación, que se expresen galego como consecuencia da carga política partidista e sectaria que se exerce atraveso deses medios. Porque, en vez de ser plurais, abertos, como é hoxe a sociedade aberta, mal que non queiran unos poucos, o que hai que facer é abrir eses medios para que sirvan de vehículo de comunicación aberto, non pechado. E, seguramente, non chegaríamos á situación nin do medio de que estamos a falar, nin de outros moitos como consecuencia do rexeitamento por parte dunha sociedade que diga, non, eu non quero iso, porque eu, para os meus fillos, quero o mellor. E é que o galego, o castelán, o inglés e a lingua vehicular para comunicarnos a nivel da globalización actual, que se xe o que fala. O que pasa é que a hipocresía que latexan moitos dos que defenden todo o contrario, pero que despois por detrás fantamén todo o contrario do que predican e do que fan. Eu lamento profundamente quero decilo de que poida desaparecer un medio que se expresa na nosa fala e que este aí. Eu espero que unha vez superado este tránsito tan negativo que poidan aparecer non só un, sino moitos máis, porque será de máis un símbolo de que a nosa cultura e a cultura en xeral de Galicia medrou está por riba de estas pequenas cuestións. Pero que aparezcan subvencionados o que aparezcan para competir en el mercado hechos por sú cuenta. Non, 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 para que aparezcan en el mercado. De todos modos, eu quero facer aquí tamén unha aclaración. Eu, en algúns aspectos, lo digo non só en este, sino en outros, moitos, eu creo en a discriminación positiva para tratar de situar, pois como hablo del principio de solidaridad interterritorial, que é que os que tínen máis ayuden aos que tínen menos. O mellor exemplo, a Unión Europea. España e Galicia especialmente, con outras comunidades menos desarrolladas, estamos recibiendo o principio de la solidaridad, que acusan a outros países de que con iso ellos van a vender máis. Non nos importa. Pero, don Jaime, si en momentos de crisis hai máis necesidades, como pode ser a atención aos maiores, como pode ser... Pero, non, totalmente de acordo. Non, non, si estoy de acordo. Lo que digo, lo acabo de decir hace un momento, que espero que superado este momento de tránsito tan negativo como consecuencia de lo que venimos hablando con anterioridad, que se pueda, que tengamos tantos recursos, tantos medios, que podamos ayudar a varias cosas. Y entre ellas, tamén, por que non, en esa discriminación positiva, para que nuestra lengua pueda ser utilizada vehicularmente, pero sin que pueda estar manipulada permanente. Don Jaime, nuestra lengua, ou cualquier outro medio, que empiece, que haya que dar unha oportunidade, e ayudarlo un pouco, non? Por ese principio de solidaridad, e tamén a ayudar al que menos tiene. Digo, con carácter general, ou aos jovenes, ou aos que queren empezar, ou aos emprendedores, que montan... De hecho, a iso me refería. De hecho, aludindo a iso que dicíais de la crisis, a falta de... La falta de publicidad, lleva al cierre tamén de muchos canales, ahí está, que tenemos que encontrar la lengua, identificar a lengua como un instrumento, como un vehículo de comunicación, nunca como división, es decir, el ave, al que antes aludíamos, es para unir unha ciudad con outra lengua, tiene que llevarnos a unir, e nos sentimos, nos tenemos que sentir orgullosos de ser gallegos e del gallego. Recuerdo que un profesor que teníamos en EGB, nos mandaba aprender incluso poemas en castellano, en gallego, recordaba ahora, eu falo galego porque é a nosa lingua, porque me peta, porque sí, porque é nosa, non porque molión, porque me peta, porque sí, porque é nosa. En moitos ambientes, moitas personas, en as aldeas, en os lugares, o idioma de cuna é o galego, sin vir forzado, entre todos, pois falamos en galego, en calquer momento tendo ese registro, nada de iglosia, evitar todo tipo de iglosia, que unha lingua se superpoña sobre a outra, nin que teña máis autoridade que a outra, sino que ese bilingüismo, esa oficialidade da que fala do estatuto de autonomía, pois que sea unha realidade. Pero como decía bien ahí el presidente de la Aixunta, Alberto Núñez, rechazar el gallego que desune, lo decía, no textualmente, pero rechazar el gallego que desune. Unha última cosita. Rapidísimamente, yo creo que es tan gallego es el castellano como el gallego, creo que la cultura gallega non é el gallego, é el gallego e el castellano e tan gallego es castelado como pode ser Camilo José Cela, Valle Inclán ou todos os grandísimos popes de la cultura gallecana es que tome castellano. E eu como Rosalía, pero que escribió en gallego e en castellano e como moitos que somos bilingües, armónicos, e estamos moi felices e deseamos que sigan moitas generaciones podendo ser como Rosalía. Claro que sí, a exministra de Igualdad Viviana Aido foi nombrada asesora de la señora Bachelet en la ONU para a nova agencia que se creou hace un ano ONU Mujeres cuyo fin é erradicar o machismo en o mundo e tamén fomentar, implementar a saúde reproductiva non somente nos países ricos do primer mundo sino nos países subdesarrollados pero dicho máis adecuadamente con o novo ofemismo países en vías de desarrollo isto tampouco sale gratis ao gobierno de España nada menos que 100 millóns de euros de los cuales 33 han sido entregados quizás sea la parte menos preocupante o do dinero que nos cuesta sino as características del personaje en este caso e es un hecho bastante triste yo empiezo por el final si que es bastante tragicómico por no decir bueno es trágico más bien que con la que está cayendo y lo que estamos hablando en esta mesa nos dediquemos a comprar puestos para colocar a gente del partido socialista gastando 100 millones lo que hablábamos antes estamos recortando derechos sociales y nos gastamos 100 millones en un chiringuito de la ONU para que Viviana Aido tenga acomodo pues me parece bastante triste para que se pasee promocionando el aborto a las pobres mujeres de Asia y África y de América del Sur el principal valor y el principal valor que exportamos por desgracia con este gobierno pues es el valor de la muerte el valor del aborto el valor de la de la eutanasia eso es digamos el valor que Zapatero exporta la imagen que exporta afuera quiero recordar que este es un pacto como tú muy bien dices que se hace hace tiempo se hace en mayo 2010 cuando presidía este organismo una española en Salverdi que lo deja y es cuando entra Michelet y ha habido negociaciones para que Viviana Aido cuyo currículum pasa por ser presidenta de un chiringuito andaluz a favor del flamenco y automáticamente elevada a los altares del Ministerio de Igualdad y insisto la mejor o la peor a mi juicio la peor mancha de su currículum es que llevará toda la vida el marchamo de ser la persona que ha normalizado o ha invertido el principio moral de la vida en España tratando como normal un hecho que debe ser absolutamente excepcional y combatible como es el aborto ese es mi bien He conseguido que el aborto sea un derecho ¿Cuál es el cargo asesora? quería que fuera directora ejecutiva de algo pero ha dicho Bachelet asesora en qué tema? en el tema ONU-mujeres directamente si es para eso es para hacer a los hombres y a las mujeres enemigos per se de por vida no digo porque hay unas indicaciones y unos principios y unas definiciones que son si el machismo desde el momento en que el embrión el feto es un ser vivo pero no es un ser humano es un muy buen principio pero yo pienso que y lo haría abriría un poco más el abanico a los cargos públicos es decir yo pienso que para ostentar un cargo público se necesitaría una formación una formación específica es decir de medicina hombre pues yo puedo ser ministro de podría ser ministro de sanidad no sería lo propio sería mejor el profesor Luis Solera que tiene sus conocimientos que tiene una que está muy versado y muy preparado en ese ámbito pues que lo pueda ejercer con mayor con mayor eficacia entonces yo pienso que es necesario que tengamos un poco de sentido común que busquemos la eficacia de los cargos de los puestos no únicamente pues regalar y colgarse medallitas sino pues favorecer el desarrollo que estamos pues muy necesitados de ello en cualquier caso permítame que diga algo que yo creo que este sí es que este sí es mi tema lo investigué y no vale cualquier persona para trabajar en este caso en ONU mujeres la nueva agencia de las Naciones Unidas tiene que ser de un perfil muy característico hay que ser como es Viviana Haido y hay que ser como es pues algunas de las mujeres socialistas que desgraciadamente en esta legislatura bueno en la anterior han llegado al gobierno y son las feministas de género que tienen un ideario muy concreto que no tiene nada que ver con el feminismo de la complementariedad o feminismo clásico sino con la ideología de género que es una ideología perversa cuyo principio fundamental es que el sexo no determina el género que yo puedo ser una mujer puedo tener órganos X pero órganos masculinos sin llamarme Magdalena Magdalena y al revés usted puede tener órganos femeninos y llamarse Ramón Pérez para esto no vale cualquiera y para esto no es necesario un funcionario de carrera cualificado y demás sino que tiene que ser alguien pues de este tenor de este perfil doctor Marisolera bueno esto es un tema defendido por el profesor Miguel Cancio el cual yo también lo admito y es que el partido socialista no es tonto y trata de poner a su gente de ubicarla de pagarle los servicios a la patria y esto es así y no es tonto y tiene sus medios pero dicho esto dicho esto me van a permitir porque todo esto es espontáneo por el libro que me has dado la expaña de Z y que escrita por Salvador Freisedo y le dedica pues todo un poemario a Viviana Haido me vais a permitir porque hace un poco gala y dice así como que si como si lo hubiéramos preparado y que por supuesto no es atacar a la persona todos mis respetos a la señora Haido a la señorita a la señora Haido como persona por supuesto que sí que Dios la bendiga estamos aquí jugando una función pública y una representación de otro tipo porque está porque esta Haido es inmensa su incultura es muy propensa a decir bobadas grandes y después encima piensa que puso una pica en Flandes y acaba entre muchos Haido no te desates más vale que la lengua ates sábete que zapatero te puso como florero no digas más disparates así que ahora va a decir disparates a la ONU pero ella se embolsa todo lo que se va a embolsar lo cual me parece bien allá ella porque además de los 100 millones aludidos se va a hacer un esfuerzo más va a hacer un esfuerzo más el gobierno de España para que su puesto esté adecuadamente financiado efectivamente don Jaime eso es lo grave eso es lo grave porque a mí que la señora quien la nombra quiero recordar que fue una presidenta de un país socialista pues entre ellos se ayudan colaboran coparticipan y como el beneplácito de otras autoridades que integran un organismo internacional pues haya ellos haya ellos y que se confiesen porque un organismo internacional cada vez más dominado por Cuba por Chávez perdón 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 pero para mí para mí para mí lógicamente como ciudadano lo grave es que con el dinero de todos los españoles en un momento de crisis estábamos hablando de que se le recorta de que se congelan pensiones cuidado estoy de acuerdo si hay pensiones muy altas que se congelen pues como se nos congeló el sueldo o se nos bajó el sueldo a los funcionarios no estoy de acuerdo que la medida sea deba ser para todos porque a una pensión como se va a congelar una pensión de 600 euros al día o como se va a congelar a un funcionario laboral a una señora de servicios de limpieza que está ganando 750 euros al mes oiga congelle y bájele el sueldo a quienes tiene y si hay pensiones máximas ahora que se haga todo eso y que se estén recortando ese estado de bienestar que tanto cacarean y que con esa alegría no solo en esto porque si damos un repaso de las ayudas que hizo el gobierno socialista del señor Zapatero en diversos ámbitos incluyendo con todo con todo que no digo que se le negase pero cuando fue a Haití fuimos el segundo país del mundo en aprobar la ayuda más cuantiosa para los de fuera generosidad con los de fuera y carencias con los de dentro pero en este caso aún mucho más grave que cuando se está recortando a todo el mundo con una generosidad impropia se aporta una cantidad tan importante de los recursos públicos de todos los españoles y para qué pues para eso que se estaba comentando que va a favor de los principios de determinado pensamiento o pensamientos políticos pero en contra de los principios de los que tenemos el pensamiento totalmente contrario consecuentemente el gobierno de España es gobierno de todos por eso yo digo si el partido socialista entre ellos hacen una derrama y recaudan un dinero para que se lo aporten y con eso pongan el florero que se cita ahí que estuvo aquí de florero bastante tiempo eso sí era mucho mejor que cuando fuera más florero y no hubiera hecho nada porque lo que hizo fue mucho daño pues entonces pero que manden el dinero pero con el dinero yo por lo menos la parte que me corresponde mi total denostación para decir que no estoy en absoluto de acuerdo y que es una demostración más de la simpleza de la ligereza e incluso de la maldad que late siempre en las decisiones que adopta el actual gobierno de España sí estamos totalmente de acuerdo bueno pues me queda muy poquito tiempo voy a decir que estamos ya al final pero sí quería dar una pincelada sobre si se debe o no colgar en internet el patrimonio de los políticos vuelve esto sería la palestra a propósito de la toma de posesión de Conde Roa que pide ya conocemos todos cuál es su opinión sobre este particular pero bueno pues vuelve a ser noticia porque pidió que no se expusiera que no se colgara en internet su lista de bienes que por otro lado dice que tiene pocos etcétera etcétera sobre sobre esto como jurista como brevemente le diría que sin perjuicio de estudiarlo con más profundidad hay que diferenciar lo que es que haya un organismo en el que tú puedas depositar cuáles son tus bienes para que se fiscalice que al final de tu mandato no te has enriquecido de una manera exponencial ejemplos tenemos muchos y de grandes autoridades del Estado no me voy a meter ahora en grandes profundidades por ejemplo sin ir más lejos que luego no tengas y picas millonarias y nadie sepa de dónde sale el dinero y otra cosa muy distinta es que cualquier ciudadano tenga acceso a todo el entramado financiero, económico, laboral de un político dicho esto en principio los que no tienen ningún tipo de problema en ocultar ningún tipo de bien pues tampoco sería de una gravedad supina pero yo soy más partidario de que haya un registro oficial un sistema de control serio sin necesidad de que cualquiera pueda entrar en internet y consultar tus datos de cualquier tipo que me parece que eso también es un poco el ámbito privado de cada persona que además puede dar lugar a cosas muy desagradables que no quiero dar ideas yo considero que eso es la privacidad que efectivamente el organismo que usted dice que esté para que quien lo demande pero no hay que lo hay es estar desnudo yo desde luego me posiciono siempre en contra de don Andrés yo pienso que debe haber un control había algún alcalde que quería incluso subirse el sueldo con la que está cayendo y lo que me parece más problemático es el tema de todas las comisiones que suele haber con obras con unas cosas y otras eso va creando lo de las anchoas de Revilla que era una anécdota los trajes los famosos trajes pero sobre todo las comisiones que van quedando que van creando ese gran patrimonio que crean una serie de injusticias porque a lo mejor yo no te di esa comisión entonces pues no tengo las mismas posibilidades que tiene el otro parece fantástico o de fábula pero son cosas reales y que a veces existen no quiere decir que todos los ni mucho menos que todos los alcaldes pues actúen de esta manera y la mayoría de ellos diría que casi todos pero que no se cuelgue pero que no se cuelgue perfecto como medida precautoria digamos una otra intervención que nos vamos yo lo digo con toda la humildad del mundo y es que hay que saber con cuánto entras y con cuánto sales y punto y después evidentemente una privacidad para evitar pues esta vida está llena de de delincuencia entonces estoy de acuerdo y aprovecho de paso para saludar por supuesto a Conde Roa por el gran éxito electoral que estoy seguro no sé por qué lo intuyo a veces tenemos un sexto sentido que le va a ir muy bien a Santiago de Compostela con su mandato lo felicitamos está clarísimo el derecho para mí es sagrado el derecho a la privacidad y eso de que se pueda poner pues en los tablones de anuncios en los cruces de las carreteras y en las señales luminosas me parece todo esto una auténtica barbaridad y es un exceso que eso no tiene nada que ver con el estado de derecho ni con la democracia lo que sí que se dijo aquí y que yo ya tenía aquí anotado es por favor lo que hay que basta de hipocresía lo que hay que ejercer es que el control que se tiene que ejercer en toda la administración general del estado es la clave y no se ejerce y en la modificación de determinados formas que se ejecutan control lo vengo diciendo en muchos programas en los que participo control y conozco muy bien por dentro y por fuera la casa control control y control pero quiero recordar aquí que fue en la primera legislatura del gobierno socialista cuando se desmanteló los órganos de control internos de la administración para poder hacer lo que les da la gana sobre todo la intervención general del estado seguiremos apuntando en todo esto don Jaime Pite muchísimas gracias por este primer día muchas gracias por invitarme a participar y con unos tertulianos tan magníficos pero te voy a preguntar ¿le estuvo a gusto? encantadísimo o sea ¿se apunta para el próximo día? yo me apunta yo lamento que puedo resultar muy pesado y porque soy muy incesivo y pido disculpas por mi tono pero es que yo soy muy vehemente pero vamos vehemente incisivo muchas gracias don José Luis Marisoleda muchísimas gracias por haber venido ¿me permites que me despida con un poema a Rauco Varela? venga ZP no quiere a Rauco Varela ni quiere nada la iglesia tampoco cualquier religión le da gran sofoco y tanta gente en paro lo desvela muy bien muchas gracias don Francisco Zermán de Cerrío muchísimas gracias un placer como siempre don Andrés Trinquete gracias muchas gracias el miércoles si tenemos audición vaticana seguramente en galego seguramente ¿cómo está su tío por cierto? un poquito mejor pero no hay esperanzas bueno pues razaremos por él muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos un miércoles más y nos despedimos hasta el próximo miércoles que pasen una feliz semana y nos vemos en el próximo